Se vienen las fiestas, obviamente, y bueno, hay que tener muchísima precaución con el uso de la pirotecnia, aquellos que siguen usando los fuegos artificiales. Y para saber de cómo informarnos, cómo tener esos cuidados y la prevención, recibimos con todo gusto nuevamente a Beatriz Manaro, doctora del Centro de Quemados, también a Pablo Benítez, Relaciones Públicas de... Leandro Palomeque. Ah, perdón, te bauticé porque tenía Benítez, perdón, Pablo, o sea, Palomeque. Y tenemos en el móvil a Francisco Wintelhalter, técnico asistente veterinario, que en un instante vamos a hacer contacto. Bienvenidos a los dos por estar aquí y hablarnos un poco. Bueno, como decía Cuca, siempre que llegan estas instancias es un placer recibirlos para, bueno, para poner esta temática en la mesa, para ponerla encima de la mesa. Y a mí me gustaría algunos de los datos del 2018. Unos 70 niños resultaron heridos por quemaduras con consecuencias de manejo de pirotecnia en la fiesta. Niños, estamos hablando de niños y que siempre en el puntapié decimos que en el caso de que lo decían utilizar, tienen que ser los adultos. De estos, 20 deben ser internados y 10 sufrieron lesiones importantes con compromisos de las partes del cuerpo que fueron afectadas. Exacto. Esto es terrible. Terrible. Evidentemente, hace tres años que estamos como institucionalizados en lo que es la campaña, que la estamos haciendo gracias a ustedes, y venimos en un descenso significativo. O sea, que eso es importante, o sea, que la gente está tomando los recaudos. Nosotros ahora estamos en la promoción, la sociedad como tal, y el sindicato anestésico quirúrgico, que es el que nos apoya con esto, y el centro hospitalario de Pedro Rosel, en pirotecnia cero. Lo que es muy interesante, este año hubo un congreso en Paraguay de la Federación Ibero-Latinoamericana, en lo cual los chilenos lograron una ley 19.680, que es pirotecnia cero en Chile, hoy día, y ellos demostraron que la disminución de quemados secuelos fue de un 90%. Pero a su vez, esa misma ley, y eso que están promoviendo, lo llevaron a la ONU, y hoy está planteado en la ONU, para que sea cero la pirotecnia en los países. Esa es la idea, o sea, el futuro, poder erradicar la pirotecnia, por lo que hablamos recién, de que es algo que ya está absolutamente de modé, de que no tiene ningún sentido de lo que lo realizamos. Pero, ¿cuáles son los principales riesgos, si lamentablemente se llega a utilizar? El tema es, primero, los niños, de dos consecuencias, un mal manejo de los adultos, el niño que arma su bomba, y el que le vende a un niño una bomba. Porque es otro problema, si tú vas a un niño de cinco años y le vendes una, por más que vaya con el dinero, no se le puede vender. Yo siempre digo lo mismo, difícil, a ver si me equivoco, que la pirotecnia es pólvora. Y a veces se trata de explicar que la pólvora está en una bala. Y que a veces, que uno no razona lo que es. O sea, es pólvora, y la pólvora está en la bala, independiente de la bala, pero es eso. Cuando te dicen la pirotecnia, bueno, solo la que hace ruido, no, pero la que hace ascenso de color también tiene que tener pólvora, si no, no sube. Y el chasquibun, también, porque si yo aprieto un chasquibun entre mis manos, miren cómo les quedan las manos. O sea que, en general, todo... Todos están manejando pólvora. Exactamente, todos están manejando pólvora, exactamente. ¿Qué pasa, digo, capaz que no es para ustedes esa pregunta, pero sí deben estar al tanto, ¿qué pasa con la regularización de que cuando llegan estas épocas, en cada esquina, de repente, vemos un gazebo en diferentes lugares con un montón de esta pirotecnia, que estamos hablando, un montón de pólvora. Exacto. Y muchas veces al sol, muchas veces, obviamente, que sin las precauciones que se tienen que tomar. Bueno. Es un tema... Son emprendimientos comerciales que están regulados a través de las intendencias, esos puestos de venta callejera. ¿Están regulados y fiscalizados? Deberían. Deberían estar regulados y fiscalizados porque están en vía pública, ocupan un espacio público. El tema de la exposición al sol de los elementos pirotécnicos no genera una mayor complicación, porque son elementos que ya de por sí son sustancias explosivas, no son un combustible y que pueda alcanzar su característica inflamable por estar expuesto al sol, no los hace más peligrosos el estar al sol. Lo que lo hace peligroso es que están expuestos a fuentes de calor. Tránsito de personas que manejan fuentes de calor cuando el material explosivo no debería estar expuesto o próximo a fuentes de calor. Y lo que bien dice la doctora son sustancias. De hecho, están catalogados entre las sustancias explosivas, las nueve categorías de sustancias explosivas, de las sustancias peligrosas, perdón. El explosivo es la categoría número uno de todas las sustancias peligrosas. Como le digo, la sustancia radiactiva, la categoría número siete, ¿verdad? O hablamos de los óleos inflamables, los líquidos inflamables, todo eso está categorizado en nueve categorías. Y la uno son explosivos. Y cuando hablamos de hiperotecnia, es 1.4 su categoría, es un grado de peligrosidad significativo. Para que la gente entienda, ¿cómo es el trabajo de ustedes en los días festivos? ¿Cuántas llamadas aproximadamente reciben? ¿Cómo es el funcionamiento, el protocolo que se realiza? Estamos hablando de que un día festivo tiende a triplicarse la cantidad de llamados que tenemos por diferentes factores, pero en el número más significativo es por uso de pirotecnia, justamente. Bien lo dijo la doctora, una sustancia, un elemento explosivo que se utiliza en algunos casos, que explosión a nivel de suelo, o en otros casos se utiliza para proyección a distancia. El que vemos la característica torta de pirotecnia o cañita voladora. Esos elementos es una sustancia explosiva que se está trasladando a distancia y explosionando a distancia. Si esto toma contacto con un material combustible, lógicamente eso va a generar un incendio. Pero también está lo otro, que muchas veces, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas con el elemento donde proyectarlo, su dirección termina siendo errática. Y ahí es donde genera los exigentes. Pablo, ¿qué pasa cuando uno va a encender uno de esos artefactos y no se enciende? ¿Qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Partimos de la base, por lo que decíamos, que sea una persona responsable. Ay, Leandro, perdón. Sigo bautizándote con Pablo. Gracias con el cumplido, porque son como 10 años menos, Pablo. Gracias con el cumplido. Perdón, sigo bautizándote. Lo que explicábamos es, la forma de utilización es la que recomienda el fabricante en el caso que lo llegue a usar. Siempre debe ser por una persona adulta, responsable y en condiciones de usar. Exacto, en condiciones. Si no, ahí es donde vienen los accidentes. En general, la pirotecnia que hoy por hoy existe es una pirotecnia mucho más segura de que existía años atrás. Hablando de las bombas brasileñas que nos acordamos nosotros. Sí, hoy hablábamos de las cosas que decíamos que eran totalmente insancadas. Los niños agarran y encuentran la pólvora y arman las superbombas, que eran los restos. De la bomba que no explotaron, o las que explotaron, que era algo. Los niños juntan esos y hace algo muchísimo más agresivo. Que es lo que puede llevar, cuando dicen la gravedad, como dice él, es la pérdida. O sea, amputaciones, sobre todo en la mano, amputaciones de dedos. Y hemos llegado a ver, yo personalmente, amputaciones de mano. O sea, y heridas oculares, un montón. Entonces digo, ¿por qué no? Porque es muy difícil que los niños estén controlados todos, que los adultos estén prestando atención. Y por algo se está teniendo a nivel... Aparte es un segundo, ¿no? Un segundo al segundo. Es un descuido. Y aparte es una lesión para toda la vida, ya sea la quemadura o la pérdida de un miembro o un segmento de la mano. Claro. ¿No? O la vista. Entonces vos decís, es una tontería. Es una tontería si está bien utilizada. Y es algo que se puede prevenir. O sea, no estamos hablando de algo que no sabemos que va a venir, ¿no? Exacto. Es responsable el que lleva a los accidentes. Por eso decimos, el uso responsable de la pirotecnia, bien, lleva a dar... Siguiendo las recomendaciones del fabricante y demás, pueden evitar, lo que decimos, las lesiones personales. Es como cuando se hablan de los asados o de los fuegos que se... Que se avivan. En determinados lugares, o sea, si están controlados y realmente hacen todo lo que tienen que hacer, no habría ningún tipo de problema. Después viene el otro problema, aparte de las lesiones, el incendio que genera, que también puede determinar pérdida de vidas. Por supuesto. Hoy decíamos que pedíamos a Francisco, ¿no? Claro, estamos hablando de la precaución para los humanos, pero también tenemos que tomar en cuenta a los animales. Y por eso recibimos a Francisco Winterhalter, que es técnico asistente en veterinaria. Le damos la bienvenida. Francisco, ¿qué precauciones tenemos que tener a la hora también de aquellos que tenemos mascotas? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, concientizar de que si bien hay una parte de los animales que perfectamente se pueden adaptar a este tipo de estímulos, en realidad lo normal en la naturaleza es que no lo hagan y que de hecho se estresen mucho y entren en pánico. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones es asegurarse de que los animales o las mascotas de la casa, ya sean gatos o perros, estén en lugares seguros y que las vías de escape estén controladas, digamos. Por ejemplo, un jardín con un hueco en el cercado o una ventana abierta ya puede ser suficiente para que un animal que entre en pánico o miedo pueda escapar y extraviarse. En ese sentido, también es importante tomar las precauciones con respecto a lo que son los collares, con una placa identificatoria, con el número de teléfono. Después también, en esta época, una mala dupla que se da es cuando un perro se estresa en presencia de este tipo de estímulos y hay, por ejemplo, una noche muy calurosa. El calor y el estrés son una mala dupla ya que un animal estresado se empieza a agitar y empieza a tener toda una actividad fisiológica que promueve el calor, la generación del calor físico. Entonces, en ese sentido, si la noche es muy calurosa, perfectamente un perro puede llegar a hacer un golpe de calor. En ese sentido, es importante también tenerlos en un lugar fresco. Ahora, acá estamos con Mateo, que fue rescatado en una parada de ómnibus y quiero aprovechar a mandarle un saludo a toda la gente que hace algo por la causa y por los perros callejeros y que en ese sentido también nos falta seguir tomando conciencia. Hay muchas personas que medican a los animales ese día. En ese caso, que hay que consultar a un veterinario, ¿cómo tenemos que hacer? Bien, mirá, en lo personal no me especializo en la parte clínica, me especializo en la parte de conducta, comportamiento. En ese caso, tendrían que consultarlo con su veterinario de confianza para ver qué tipo de... Yo, en lo personal, si tuviera un perro, que de hecho tengo varios, prefiero que ellos se enfrenten a una situación estresante si tuviesen que hacerlo con toda su fortaleza y con todas las pilas a nivel fisiológico y sólidos, digamos. Es importante también que si hay muchas personas que están viendo a un perro que es su primera vez de exposición frente a estos estímulos y empieza a reaccionar quizás con una tendencia de nerviosismo, es mejor dejarlo tranquilo e ignorarlo, que es lo que pasaría en su naturaleza, en una manada. Si un animal se estresa, no van todos a prestarle atención. Entonces, en ese sentido, muchas veces, a raíz de lo que es la humanización de los perros y sumado también a que los humanos somos empáticos, entonces nos preocupamos mucho. Pero muchas veces esa preocupación puede jugarle en contra para lo que es la adaptación de, en este caso, un perro a determinados estímulos. Claro. Es muy interesante lo que decís. Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a esa situación de que ves que el animal no sabe lo que hacer, no sabés cómo tratarlo. Entonces, está muy bueno lo que acabás de decir. Yo he pasado por todas las etapas. He pasado por la etapa de acobijarlo, de tenerlo conmigo, de dejarlo solo. Alguna vez, consultado con el veterinario, también le di alguna pastilla como para sacarlo un poquito de ambiente porque veía el sufrimiento. El perro que yo tengo, que es un San Bernardo, sufre y mucho con este tipo de... Sí, el San Bernardo también es un perro muy grande, como para estar agitado en una noche de calor, puede ser muy peligroso eso también en razas grandes o en perros cruza que sean de tamaño grande. ¿Qué pasa? No sé si lo dijiste, Francisco, el tema de aquellos que tienen gatos. Sí. Y bueno, es lo que te decía también, las vías de escape, quizás poner al gato también se puede hacer con perros, en un cuarto, podés también ponerlo con volumen música, con volumen alto, como para competir con los sonidos que puedan provenir del exterior. Ese tipo de cosas pueden ayudar mucho con un ventilador para que haya aire fresco, digamos, y ayude en ese agite a controlar y atenuar. Impecable. Francisco, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. Bueno, gracias a ustedes, por favor. Bueno, en relación justamente a lo que dijo él, nosotros tenemos también en esta época el aumento de mordeduras por perro. Claro. Porque lo que dijo él, el perro entra en pánico, en miedo. Y uno lo va a agarrar, todos lo hacemos, y ahí es cuando te muerde. Pero no te muerde por agresividad, te muerde por miedo. Es otra de las razones por las cuales nosotros decimos pirotecnia cero. Es evidente que empieza esta época del año y las mordeduras de perros empiezan. Y los otros, hay que tener en cuenta, son los niños autistas. Que la pasan muy mal. Niños autistas frente a un ruido que tampoco pueden codificar correctamente. Controlar y controlar. Controlar. ¿Qué es lo que pasa? Los desorientan y la mayoría entran en crisis. O sea, hay varias razones por las cuales nosotros tenemos que la pirotecnia... Y pensemos en esas familias que están tratando de pasar bien y que realmente también sufriendo momentos muy feos. Entonces, la quemadura de los niños, que también hay que tener en cuenta eso, o sea, la quemadura simple, las posibles amputaciones, las mordeduras de perros y los niños autistas. Son todas las cosas que estamos manejando en esta época que se aumentan. Que gracias a las campañas, ¿no? Y nos concientizamos que tampoco, o sea, el fuego, la artificial, la podemos tirar nosotros, lo pueden tirar, como hace en muchos lados, el municipio. O como se decía antes acá, la noche de las luces. Claro. ¿No? Digo, que es lo que... La tendencia es a las sociedades científicas a cero pirotecnia. Muy bien. Beatriz. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les deseamos un muy feliz año y poco trabajo. Poco trabajo. Muy poco trabajo, de verdad. Para todos. Bomberos que además ya viene de unos días complicados. Terrible. O sea, tristemente se adelantó un poco lo que es la generación de eventos por fuego. Y lo que hablábamos recién, la falta de precaución, ¿no? Que termina siendo siempre... Sí, estamos en condiciones ideales de ardero quemarse todo el material combustible que está a nivel de deforestación y toda esa zona de interfase de Montevideo hacia Rocha y también hacia la zona de Colonia. Por lo cual, cualquier aporte fuente de calor es suficiente para generar un incendio. De allí la precaución que pedimos a todos muy especialmente que tengan, ya que las condiciones están óptimas para la generación de incendios. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Antes de que volvemos con más desayunos informales.